Hola que tal amigos bienvenidos a Alangi en esta ocasión trataremos el tema de plugins de terceros si bien es cierto Luna DAW ha nacido de Universal Audio y obviamente los plugins de Universal Audio son otro nivel, son una emulación digital de lo que dispondríamos de manera análoga lograda a tal punto de que es difícil diferenciar entre una y otra pero también podemos utilizar plugins de terceros dentro de Luna DAW sin más vamos a ir directamente a pantalla para ver de lo que estamos hablando habíamos hablado en algunos videos anteriores de que al momento de ir navegando acá por los diferentes canales nos aparecería un preview de lo que veríamos nosotros al activar el modo consola vamos a activar en este caso el modo consola a través del comando que ya todos conocemos command plus o command igual y acá tenemos las diferentes opciones efecto de cinta, las opciones de en este caso al iniciar de tecnología unison 48 voltios si fuera un canal de audio o si fuera un canal de midi tendríamos acá los efectos pero concretamente acá tenemos los diferentes insertos acá los diferentes insertos pueden ser plugins de Universal Audio como en este caso de esta grabación que hemos realizado tiene asignado Teletronix LA2A pero también podemos correr plugins de terceros como Raum que es una River que recientemente lanzó Native Instruments podemos correr también algunos otros plugins como Ozon 9 o Ozon Elements de Isotope algunas otras cuestiones como corrección acústica de audífonos de Morphite pero cuando vamos acá a esta parte de insertar uno nuevo nos aparecerá acá en esta ventana de navegación todos los plugins de los que disponemos en este caso los de Universal Audio y los de terceros también encontramos por acá algunos otros que vamos a enlistar dentro de los que pues poco a poco hemos ido desarrollando, hemos ido encontrando algunos son de pago, algunos son gratuitos que podemos obtener fácilmente entonces tenemos por acá los plugins que directamente nos da Apple que se integran acá también tenemos los de AVN con su plugin Couture tenemos también Audio Model, tenemos Find Good Bodies, Infected Mushroom los de Isotope también, Native Instruments, Plugin Alliance, Sennheiser, Soundspot y Tone Busters ah bueno se me olvidaba también Waves es importante recordar que los plugins de terceros consumirán recursos de nuestro computador no así los de Universal Audio ya que nos proveen de una integración, interfaz, hardware y software llegamos al final de este video, ha sido un gusto compartir gracias por comunicarte directamente a Facebook, a Instagram y ha sido un gusto también responder las dudas y los comentarios que nos han llegado nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!